Pienso que lo más importante en este partido fue lo emocional. Nosotros siempre acreditamos, siempre lutamos mucho. Es una pena, pero estamos muy orgullosos de nosotros y tenemos que seguir así. Con menos uno es muy difícil porque también la equipa rival guarda mucho balón y para recuperarla tenemos que hacer un esfuerzo muy grande. Ellos juegan muy seguro por atrás y pienso que hicimos nuestro mejor y tuvimos nuestras oportunidades, pero no fue posible. Sí, pienso que la afición ha gustado lo que ha visto. Los jugadores dieron lo mejor y como digo tenemos que seguir así que la afición también lo merece, están siempre a nuestro lado y es eso, próximo partido, luchar por los tres puntos. Sí, claro que sí, pienso que vamos para todos los partidos para ganar y vamos a Betis para tentar los tres puntos.